¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces en El Salvador. Ahora conoceremos una propiedad que cuenta con 390.15 baras cuadradas de terreno que equivalen prácticamente a 8 metros de frente por 34 metros de fondo. Esta propiedad se encuentra en Los Naranjos, en el departamento de Sonsonate, se encuentra en una residencial privada llena de naturaleza y en un clima fresco. Para conocer más detalles, por favor, quédate hasta el final de este video y recuerda suscribirte de forma gratuita a este canal. Solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones y ayudarnos con un me gusta en este video. Ahora estamos frente a la propiedad y vamos a ingresar para que conozcan cómo se encuentra. Mientras tanto, quiero mencionar que la propiedad está dentro de una residencial privada que cuenta con seguridad las 24 horas del día. También aquí contarás con servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. Pero sobre todo lo que te acabo de mencionar, esta es una zona de alto crecimiento comercial y turístico. El precio de esta propiedad es de $48,000. Si quieres hacer una oferta o necesitas más información, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Yancy Anaya al más 503-7996-1529. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7996-1529. La verdad, amigos, esta puede ser una buena opción para invertir. Imagínate si tienes pensado construir una cabaña y así ponerla a trabajar en Airbnb. De esa manera obtienes un retorno de inversión y prácticamente la propiedad se paga sola. Y cuando necesites ir de vacaciones y salir del estrés de la ciudad, este puede ser tu lugar de descanso. Así que ya sabes, esta propiedad se vende en $48,000 y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Yancy Anaya al más 503-7996-1529. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7996-1529. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.